hola qué tal feliz viernes a cada una de las personas que diariamente están en sintonía de las transmisiones y de publicaciones que le hacemos por medio de las redes sociales del mundo hispánico como siempre información de primera mano y valiosa para toda nuestra comunidad recién acabo de regresar del estado de mississippi donde dimos cobertura puntual hasta todo este tema de las redadas masivas que últimamente han sonado en eeuu y bueno en esta oportunidad quiero hablarles de otro caso no menos importante de hecho muy valioso para nuestra comunidad latina y la crónica de hoy la he titulado una de las mejores herramientas de la policía cuántos de ustedes han visto patrullas policiales paradas en la orilla de alguna carretera o en medio de alguna transitada calle en ocasiones están con su radar en mano y es evidente que están midiendo la velocidad de los vehículos pero qué de cuándo están con sus ventanas cerradas y aparentemente sin hacer nada de seguros en facebook me dijo recientemente un amigo que llevaba como pasajero en mi auto me dio risa su comentario pero entiendo que a veces desconocemos el nivel de tecnología con el que cuentan las autoridades estadounidenses para hacer su trabajo por ello me tomé el tiempo para mostrarle a mi cuate un equivocado estaba y como sé que a lo mejor tú también has tenido la misma percepción ahora te quiero explicar qué es lo que seguramente están haciendo los policías en estas circunstancias desde hace casi una década la mayoría de las agencias policiales del país adquirieron un sofisticado equipo de cámaras que no curiosamente son para tomar fotos ni vídeo lo que hacen estos equipos son leer las placas de los vehículos que transitan alrededor de las patrullas sin importar si estos van con rumbo hacia el norte o hacia el sur estas cámaras son tan rápidas y efectivas que pueden detectar y dar la información de hasta más de 200 placas por minuto pero qué información proveen al patrullero con gusto te explico muestra si el automóvil tiene registro vencido si carece de seguro vehicular o si ha sido reportado como robado también revelan si el dueño del automotor tiene la licencia suspendida o vencida alguna orden de arresto pendiente por la causa que sea y hasta si es un peligroso fugitivo de la justicia en cualquier jurisdicción del país pero muestra si un conductor no tiene una licencia válida de este país me preguntó mi amigo la respuesta es simple no por más sofisticado que ese aparato le sea es imposible mostrar si alguien va manejando sin licencia esas cámaras tampoco reflejan si una persona tiene una orden de deportación o si es buscado por inmigración y es que al menos hasta hoy el sistema que utilizan no está conectado con la base de datos del departamento de seguridad nacional así que tranquilos pues sé que esa misma duda la podrían tener muchos miembros de nuestra comunidad y para conocer exactamente cómo funciona esta herramienta de la policía le pedí a una agencia estatal de georgia que me permitiera acompañar a uno de sus oficiales durante la jornada laboral ese día el agente ribera de la oficina del alguacil de winet me dijo que se enfocaría solamente en atrapar personas con órdenes de captura y no en multar a conductores por infracciones menores mientras que lo acompañaba fui testigo de las tantas veces que su computadora sonó la alarma cuando pasaba un carro sin seguro vigente o con las placas vencidas a lo cual él no le dio importancia tarde o temprano un policía lo va a ver y lo va a parar me dijo el uniformado para justificar que lo dejaba pasar pero también presencia cuando pasó un auto cuyo conductor afroamericano era buscado por no haber pagado la manutención de sus hijos a éste lo siguió y le puso las luces a éste lo siguió le prendió las luces y lo puso tras las rejas posteriormente pasó otra camioneta esta vez con una mujer de la raza blanca y de la tercera edad quien tenía orden de arresto pendiente por no haber pagado una multa de tránsito también ella acabó de posada y detrás de su patrulla pero el caso que más me llamó la atención es el tercero de otro auto que pasó al lado de la patrulla y que de inmediato activó la alarma de las cámaras el hombre que es dueño de este carro tiene una orden de arresto pendiente voy tras él me dijo el oficial ribera que es el tercero de otro auto que pasó al lado de las cámaras el So 282-1037 South North Cross Stalker Road and Graves Road, Georgia Tag Papa Tango, November 8308 On a silver Kia Tras prenderle las luces, el vehículo se detuvo al interior de un vecindario en la ciudad de North Cross Y hasta entonces pudimos ver que se trataba de una mujer, era ella quien conducía Tras saludarla, el uniformado comenzó a interrogarla discretamente Para no dejarle saber la razón exacta por la cual la detuvo Y así no prevenir al sospechoso de que es un fugitivo de la justicia Bueno, vamos a ver y ver lo que tenemos Estamos buscando un monstruo, creo que hay dos mujeres en el Hey, how are you doing? Fine Good, you got your license on you? No, I don't know, sorry No English? No, no Español? Yeah Tiene licencia? No Tiene identificación? Yeah De quien es el vehículo? De mi Suyo? De mi amiga De mi amiga De mi amiga Y ella la deja manejar a usted sin licencia? Sí Ese es un problema porque si usted tiene un accidente, ella es la que va a tener el problema Además de usted Si no tiene licencia no puede estar manejando Ella es mi hija ¿Tú eres la hija? ¿Cuántos años tú tienes? Sí 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 Y el niño? Él es hijo de mi amiga ¿Dónde vive usted? Aquí en los charros de Donchay Usted si no tiene licencia no puede manejar No 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 Yo sé I'm sorry Si lo sabe, ¿qué hace manejando? Yo sé Usted ha sido arrestado alguna vez No Y los apellidos Álvarez Álvarez Noemí el primer nombre Y usted nació en febrero 20 Ok Espere un momento, ok Para su suerte Rivera no le dio ninguna multa Solo una advertencia verbal ¿Dónde vive usted dice? Aquí en los charros de Donchay ¿Qué tal lejos de aquí? Aquí está ¿Dónde está la Jalisco a la DIPA? Ok Esto es lo que yo voy a hacer Yo la voy a dejar ir Yo la debo arrestar a usted por no tener licencia Ok Usted no puede manejar si no tiene licencia Pero la voy a dejar ir Y le voy a dar un chance Gracias Pero si yo me la encuentro otra vez Mañana u otro día Pues yo siempre estoy en esta área Y usted está manejando La próxima vez Va a ser arrestada Y la voy a llevar a la casa de Guiné Y le voy a quitar el vehículo Ok Ok O sea que quiero que se vaya para la casa Y no maneje Ok Gracias Ok, cuidado Espero que esta breve demostración Sobre el funcionamiento de las cámaras Que están sobre el baúl de las patrullas policiales Le sea de mucha utilidad Y agradezco infinitamente A cada uno de ustedes Que han visto Mi crónica de este día Por favor compártala Y déjenle saber a sus amigos y familiares Sobre esta herramienta Que ya no es nada nueva Pero que todavía Muchas comunidades Conoce cómo funciona Con esto me despido Su reportero Y su amigo Mario Guevara Desde nuestra sede principal De Mundo Hispánico En Atlanta, Georgia Hasta la próxima Recuerde Los veo primero aquí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.